Del libro del profeta Barú Ánimo pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel Ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios Han olvidado al Dios eterno que los alimentó y han entristecido a Jerusalén que los crió Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo Escuchen ciudades vecinas de Sion, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas por orden del Eterno Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor Porque el que les envió estas desgracias se acordarán de ustedes Palabra de Dios El Señor jamás desoye al pobre Se alegrarán al ver al Señor los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentre encadenado Ciertamente el Señor salvará a Sion Reconstruirá a Judá La heredarán los hijos de sus siervos Quienes aman a Dios la habitarán El Señor Aleluya 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 Un abrazo al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que se les sometan los demonios. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Una de las cosas más hermosas que nos puede pasar en la vida es sentirnos importantes creyendo que Dios nos ha hecho o nos ha dado la capacidad de que los demás hagan lo que nosotros decimos o de que los demás simplemente sigan las instrucciones que nosotros damos. Los apóstoles estaban muy emocionados y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Estamos muy contentos. Pero Jesús les dice, Ey, tranquilos, eso no es tan importante. Eso no es tan importante. Dicen, lo más importante es que su nombre esté escrito en el cielo. Miren, una de las cosas que es muy común entre las personas que no conocen bien una religión o nuestra religión católica es, por ejemplo, algo que a mí me da mucha risa es cuando me dicen, Padre, quiero que vaya usted a hablar con unas personas que no son católicas para que las pelee y para que les haga ver que no están en lo correcto. A ver, ¿cuándo han visto ustedes a un sacerdote peleando o agrediendo o tratando de enojarse con estas personas? Nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia católica como tal se defiende por sí misma con los argumentos propios que tiene. No necesita a veces que la defendamos. Es muy claro y muy preciso. Y nosotros, los católicos, no estamos compitiendo por ser muchos o por ser pocos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos habitantes tiene, ubican ustedes el país de Mongolia? ¿Ubican ustedes a Mongolia? ¿Saben dónde está Mongolia? Arriba de China. Arriba de China y abajo de Rusia. En el mapa. Muy lejos de nosotros. Ese país de Mongolia, bueno, es un país que tiene una historia increíble, ¿no? Ahí está el imperio más grande que ha habido en la historia fue el imperio de los mongoles. Y Mongolia, hoy en día, tiene tres millones de habitantes. Creo que tres millones. ¿Saben cuántos católicos hay en Mongolia? ¿Cuántos católicos hay en Mongolia? Más o menos, creen ustedes, de los tres millones que son de habitantes, ¿cuántos de esas personas serán católicas? No. No tienen idea. Bueno, según la estadística dice que más o menos son católicos como mil ochocientas personas. De tres millones son católicos mil ochocientos. Ni siquiera el uno por ciento de los que viven allí son católicos. Y sin embargo, el Papa acaba de ir. No sé si vieron ustedes en las noticias que el Papa Francisco acaba de hacer una visita a Mongolia de tres días y le preguntaron y le decían ¿Pero para qué va usted allí? Pues si son mil ochocientos católicos, casi ni hay. Son bien poquitos. Mejor vaya a otro país donde hay muchos católicos, donde la gente quiere que vaya. Y el Papa Francisco respondió muy sabiamente. Dice, no, es que nosotros no nos dirigimos por números. Nosotros no estamos compitiendo por ser los que seamos más o los que tengamos más. No. Nosotros nos dirigimos a las personas, es decir, a una o dos o diez o cien millones. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que hoy les estoy diciendo. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Mira, nosotros somos poderosos, nosotros somos importantes. A mí, cuando me ha tocado estar con alguna persona que no es católica y es muy agresiva, porque hay personas que no son católicos, pero no son agresivos. Pero cuando me ha tocado estar con estas personas que son muy, muy fanáticas y muy agresivas, le digo, mira, si tú vienes a pelearme y vienes a agredirme, de verdad, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Yo no estoy buscando pelearme contigo ni con nadie. De verdad que no. No, pero que ustedes, los católicos, son una bola de que menten y engañen y que todo eso que ustedes son. Les digo, bueno, ¿por qué dices eso? No, no, no te pongas a pensar así, porque eso no es correcto. Esos datos que tú tienes son incorrectos, no son verdaderamente lo que tú piensas. Y hoy les quiero yo decir a ustedes que la iglesia católica no se va por los números, ni anda peleando, ni anda agrediendo a nadie. Lo que la iglesia católica le interesa es lo que Jesús les dijo a sus apóstoles. Alégrense más, dice, de que sus nombres están escritos en el cielo. Y más adelante viene algo en lo que también me quiero entretener un poquito. Dice, en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo y le dijo, dice que Jesús volteó al cielo, levantó las manos y dijo, Padre, te doy gracias porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Gracias porque así te ha parecido bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ser una persona sencilla? A ver, muchas personas creen o creemos que ser sencillos es como estar medio tonto, ¿verdad? No, ese cura, ustedes los tiene bien embabucados porque son unos tontos, pero yo soy listo, yo sí estudié, yo sí estoy preparado. A mí no me engañan. Ustedes han oído esto, pero fíjense lo que dice Jesús. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a la gente sencilla. ¿Quién es el sencillo? A ver, el que no tiene estudio, el tonto, el ignorante, el que no le queda de otra. ¿Esa es la gente sencilla para Jesús? No, esa no es la gente sencilla. Vamos a analizar cuáles son las cualidades de la gente sencilla. Primero que nada, la gente sencilla es aquella persona que aunque aunque está estudiado, aunque tiene dinero, aunque tiene propiedades, aunque es una persona importante, siempre le da su lugar a Dios y pone a Dios en el primer lugar de su vida. Cuando yo estudié en el seminario filosofía, me acuerdo que en una materia que nos daban, nos hablaban de la jerarquía de valores. Dice, toda persona inconsciente o conscientemente tiene una jerarquía de valores. ¿Qué quiere decir una jerarquía? Quiere decir de lo más importante a lo menos importante. y todos ustedes, aunque a lo mejor ni sabían esta palabra, la tienen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es lo más importante en este momento en sus vidas? Para un joven, yo creo que lo más importante que será su celular, su moto, su estudio, su novia, su novio, su novio, ¿qué será lo más importante para un jovencito ahorita, como de unos 15 a 20 años? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Para uno de 20 a 30, ¿qué será lo más importante? Su trabajo, quizá, sus hijos. Número 3, ¿qué otra cosa será importante para uno de 20 a 30? ¿Tener dinero? ¿Darse la buena vida? Yo creo que sí. Para un niño de 5 a 15 años, jovencito, ¿qué será lo más importante? ¿Eh? Jugar, ¿qué más? Un celular también. Los videojuegos, ¿qué más? Es lo más importante. A lo mejor su mamá o su papá, a lo mejor que lo dudo. ¿Qué otra cosa será importante para un jovencito así de 5 a 10 años? De 5 a 15. Una noviecita por allí que anda trayendo nomás que no dice, ¿verdad? Un noviecito, la muchacha. ¿Qué otra cosa será prioridad para un jovencito? Ahora, para uno de 0 a 5 años, ¿cuál es lo más importante? La comida y dormir o no? La comida, su mamá, dormir. ¿Qué otra cosa le importa a un bebé? Comer, dormir, jugar, es todo. Para unos que tenemos más de 30, de 30 a 40, ¿qué será lo más importante? Pues quizás sus hijos, su trabajo, ¿qué otra cosa? Su dinero, ¿no? Para uno de 40 a 50, ¿cuál será su prioridad? Sus hijos, otra vez, ¿qué más? De 40 a 50. Todavía la salud no tanto. Su esposo, su esposa, a lo mejor, ¿no? ¿Qué más? Su carro, ya a esas edades muchos tienen su carrito, su casa. Y de 50 para arriba, ¿cuál será la prioridad? La salud, número uno. Número dos, el dinero, la gente mayor se hace muy buena para el dinero, ¿o no? Sí, 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 son muy ahorradores, son muy ahorradores, así es. Y esas son las jerarquías, pero si se fijan ustedes, en la jerarquía de muchas personas no aparece la presencia de Dios. Casi de nadie. Es muy raro que alguien diga, para mí, algo prioritario en mi vida es la presencia de Dios en mi vida. Casi no. Vemos a Dios como algo accidental o como algo externo a mí. Si ocupo, voy, si necesito, pido, si es necesario, suplico, y si no, pues no pasa nada, porque lo más importante son mis hijos, mi carro, mi salud, mi dinero, mi comida, mi celular, mi casa, mi trabajo, mi estudio, mi novia, mi esposa, mi esposo, mi novio, y ya. Mi comida, exactamente. Y yo les quiero decir a ustedes que esa materia en la que me dieron a mí, esto que se llama la jerarquía de valores de toda persona, estudiamos edad por edad de las personas y para muchas personas el tema Dios empieza a ser un tema importante después de los 50 años. No para todos, porque aquí yo tengo de todas las edades y están aquí no porque no tengan que hacer, tienen que hacer. Están aquí porque a lo mejor sin creer o sin querer Dios es muy prioridad en su vida. Y yo les quiero invitar a todos los que me están viendo hoy en misa, cuando Jesús dice gracias Padre, porque has escondido hasta las cosas a la gente sabia y se los ha revelado a la gente sencilla. Cuando Jesús se refiere a la gente sencilla, un sencillo es aquella persona que está en las manos de Dios. Una persona sencilla es aquella persona que voltea a Dios y le dice y esto cuesta mucho trabajo, lo que voy a decir cuesta mucho trabajo vivirlo. Decirlo no cuesta, decirlo no cuesta, cuesta mucho trabajo vivirlo, porque imagínense si yo voy un día al sagrario y le digo a Dios estas palabras que voy a decir aquí, son muy fuertes, pero ha habido santos que le han dicho a Dios Señor, en tus manos estoy, como tú digas, cuando tú digas, donde tú digas y hasta que tú digas. Y cuando hacemos eso, nos convertimos en los bebés de Dios. El bebé nunca se niega a su mamá. El bebé en las brazos de su mamá, cada vez que la ve o a su papá, le dice como tú digas, cuando tú digas, como tú digas, y hasta donde tú digas. Los bebés, cuando su mamá se lo quieren llevar, no le dicen no, él va donde su mamá va. ¿Eh? Y esto, esto es ser una persona sencilla. Señor, yo soy una persona estudiada, soy una persona preparada, soy una persona etcétera, etcétera. El otro día yo me sorprendió mucho, fui a un pueblo cerca de aquí, lejos de allá, y me encontré de lejos a un maestro que yo conozco que es una persona muy preparada. Y entré yo a la iglesia y ese maestro estaba de rodillas en el sagrario, rezando, y yo lo vi que estaba llorando. Y no dije nada, yo me fui, no le volteé a ver, no le dije nada, pero sí les puedo decir que cuando lleguemos a ese nivel de confianza en Dios, entonces vamos a ser los consentidos de Dios y vamos a entender los misterios de Dios porque mientras nosotros seamos muy orgullosos, muy altaneros y sobre todo muy confiados en nosotros mismos, no vamos a entender las cosas de Dios. Yo hace unos días tuve a mi papá muy enfermo y estuve en el hospital varios días. Cuando yo era seminarista allá en Aguascalientes, durante dos años, fui a visitar todos los hospitales públicos, sábados y domingos, eso hacía. Y pasaba con todo tipo de enfermos, llegaba con unos que tenían diálisis, otros tenían diabetes, otros estaban hipertensos, otros estaban inconscientes, otros les cortaron un pie, otros ya no veían, otros ya no podían comer. Me tocaba ver de todo y escuchar de todo. Personas agradecidas con Dios y personas enojadas con Dios. Personas confiados en Dios y personas molestos con Dios. Y yo les quiero decir algo que a mí me ha quedado muy claro. Cuando yo vi a mi padre muy enfermo, yo fui con el sagrado corazón y le dije algo que me costó mucho. Le dije, Señor, te vengo a pedir para que me dejes a mi papá unos años más, pero que se haga tu voluntad. Y lo que tú decidas, yo lo acepto. Y no me enojo. Y no reniego. Y no me quejo. Para poder decir eso, me costó mucho trabajo decirlo. Y me cuesta mucho trabajo aceptarlo. Pero para poder llegar a ese nivel se necesita ser sencillo. Y el sencillo es aquella persona que es capaz de estar con Dios en las buenas. ¿Y en cuáles más? Y también en las malas. Hay una carta de San Pablo donde dice una frase que a mí me encanta. Y hace una pregunta a la gente. Les dice, a ver, si de Dios he recibido las buenas no voy a recibir las malas. Hoy tenemos infinidad de personas que queremos un Dios en el que siempre nos vaya bien. Un Dios que siempre nos bendiga, que siempre nos dé, que siempre nos alimente, que siempre nos cuide, que siempre nos apoye, que siempre nos responda. Pero cuando aquel Dios se queda callado, no responde, no nos da, nos va mal, nos enojamos. Y hay gente que hasta el día de hoy está enojada con Dios. A mí me han llegado personas que me dicen, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué se llevó mi abuelita? ¿Cuántos años tenía tu abuelita? 89. No, pues ya era su momento. También Dios, acuérdense un dicho que dice Dios no endereza jorobados ni hace caprichos. Le podemos pedir a Dios infinidad de favores y le podemos pedir a Dios muchas cosas, pero al final todo queda en la voluntad de Dios. Y entonces esto que dice Jesús, gracias Señor porque has escondido estas cosas y se las ha revelado a la gente sencilla, gracias Padre. Yo les invito a ustedes cuando vayan ante el Santísimo díganle a Dios, Señor, dame un corazón sencillo como el tuyo. Dame un corazón manso. Dame un corazón que acepte tu voluntad cuando me vaya mal porque cuando nos va bien pues que suave o no. Ay Diosito, gracias que me llegó este cheque o no. ¿Qué tal cuando las veo formadas ahí en Electra para cobrar los dolaritos? ¿Alguna tiene cara de tristeza? Nomás la que va a pagar los abonos, pero la que va a cobrar dinero, ¿cómo se les ve la cara? ¿Se han fijado ustedes? Un día vayan a Chilapa y pónganse ahí, párense a ver la cara de la gente antes de cobrar sus dolaritos y después de cobrarlos. ¿Cómo tienen la cara? ¿Como de que están en un funeral? No, están muy contentos, muy contentos, así es. Y cuando nos va bien, yo por ejemplo ahorita veo familias que luego van a Acapulco y ahí andan tomándose mil fotos y brincando y hay mis niños, y hay mis niños, yo mis niños los quiero mucho, los llevo a la playa. Cuando esos niños tienen veinte ya andan metidos en marihuana, ya andan metidos en mil porquerías, ahora sí, ay Dios mío, ¿por qué me mandaste estos hijos? Sí, yo creo que sí. Ahora sí, el culpable de los males ¿quién es? Dios. Y el culpable de los bienes soy yo. Nos falta ser sencillos y el sencillo es aquel que se agarra de Dios, vengan trancasos o vengan besos o vengan abrazos o vengan trancasos, le dice a Dios, aquí estoy, todo cacheteado, todo desgreñado, todo moreteado y aquí sigo y aquí estaré Señor hasta la última, hasta la última aquí estaré contigo. Eso es la gente sencilla y muchos de ustedes son personas que tienen, a mí, a mí me da, el otro día me escribieron allá, me sorprendió una tía que tengo en Guadalajara, dice, oye mira, me escribieron unos maestros de la Universidad de Guadalajara que todos los días te ven y yo digo, uy Dios mío, esas personas tan preparadas son catedráticos, son, tienen doctorados, tienen maestrías, yo nomás estudié la prepa y luego el seminario y yo digo, mira nomás qué gente tan sencilla y bien estudiados, bien estudiados, pero, pero el estudio le sirvió también para entender que hay un Dios todopoderoso del que dependemos, del que venimos y al que vamos, ¿no? y yo, por otro lado, también he conocido gente que de veras no tiene nada de estudio ni tiene nada en que caerse muerto y son más orgullosos que los demás o no es cierto, aquí en Topi hay unos más pobres que nosotros, pero, ¿qué tal de orgullosos? ¿mucho o poquito? que no van a misa que porque ellos ya lo saben todo que porque ellos no necesitan que porque ellos ya leyeron la Biblia sabe cuántas veces que porque ellos se comunican con Dios directamente todas esas son mentiras todo eso nomás son puras puras palabras de soberbios y puras palabras de orgullosos pero síganle síganle así nomás al rato que les toque el trancazo no chillen ¿verdad? porque al rato llega el trancazo y a ver, apechúgale porque ahí te va el trancazo y entonces y sueltan el llanto y ¡ay! que venga el padre y ¡ay! que venga el ¡ay! que venga ya por favor porque no viene ¡ay mamá! pero si tú cuando estabas viva ni ibas si algo a mí me desespera es eso que me hablen a confesar a una que toda la vida no tuvo tiempo de venir ni ganas muy sencilla la señora no tenía ganas de venir a misa ni de confesarse ni de nada ahora que anda colgando los tenis ahora sí ¡ay! que venga que vuelva a venir me sentí bien luego me dicen ¡ay padre! ayer que fue a ver a mi mamá viera que bien se sintió a ver si vuelve a ir mañana le digo no tengo más enfermos pues si no nomás es tu mamá le digo ¿y por qué cuando estaba cuerda y sana y brincaba no iba? pues ya mi mamá era media difícil no no digas difícil era orgullosa eso era ¿verdad que hay muchos que ahorita no vienen? ¿eh? nos vemos en un tiempecito nos vemos en unos añitos cuando les corten un pie cuando les llegue una enfermedad cuando ya no oigan ya no vean y entonces si ¡ay! que venga el padre ¡ay! que venga otra vez ¡ay! otra vez por favor si hay unas personas allá me platicaron en una ciudad una viejita que todos los días quiere un padre y andan batallando buscando a los pobres padres y a los padres dicen ¡otra vez esa señora! ¿sí? es que ya quiere que vayan y cuando estaba cuerda y sana no que padres ni que nada era toda fiesta puras comiditas puras fiestecitas puras saliditas ánimo ustedes que están viendo la misa ustedes que están aquí conmigo no pierdan su corazón sencillo ¿cuál es el corazón sencillo? el que se incante el Santísimo el que se pone en las manos de Dios el que aunque le esté yendo de la patada le dice a Dios Señor no importa me está yendo muy mal pero yo aquí seguiré no pierdan eso ¿eh? o les está yendo muy bien ahorita y por eso están aquí ¿no? a veces nos va muy mal nunca pierdan eso eso es el corazón sencillo el saberme necesitado de Dios tener a Dios como un amigo y un confidente acercarme a Él decirle aquí estoy todo cacheteado todo moreteado todo sin dinero pero pero confiando en Ti Señor aquí estoy eso es el sencillo que Dios les ayude a ustedes y a mí también a decirle a Dios como Tú quieras cuando Tú quieras y hasta que Tú quieras aquí estaré conmigo conmigo